Breves delegacionales Los jefes delegacionales en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por la aprobación, publicación y entrada en vigor del Decreto de Presupuesto de Egresos 2017. Pablo Moctezuma, Xochitl Galvez, Rigoberto Salgado, Claudia Sheinbaum y Abelino Méndez denunciaron que el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del DF viola los principios constitucionales de proporcionalidad, congruencia, equidad y transparencia que rigen la materia presupuestaria. La delegación Benito Juárez puso en marcha la campaña Prevención del Delito en la que se llevan a cabo pláticas y talleres desde nivel preescolar hasta preparatoria. En las charlas se abordan temas fundamentales como acoso sexual, acoso laboral, violencia contra la mujer, violencia en la pareja, respeto y valor a las personas adultos mayores, robos, secuestro exprés, alcohol y volante, prevención de adicciones, delitos cibernéticos, ley de cultura cívica, derechos humanos, entre otras. A partir de hoy y hasta septiembre próximo, alrededor de 200 comerciantes de puestos fijos, semifijos y los llamados toreros no podrán vender en la zona rosa. Se recurrirá a la fuerza pública de ser necesario, advirtió la directora jurídica y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Suleyma Widobro. Justificó que esta prohibición es con motivo de las obras de remodelación y recuperación de la imagen urbana de la zona comercial. La funcionaria delegacional aclaró que pese a manifestaciones y cierres de vialidades por parte de comerciantes agrupados a la familia Sánchez Barrios, nadie podrá vender en la zona. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.